El Chaco Martínez buscando el tercero, el rojo 43 casi, viene al centro del Chaco Pasadito, pasadito El despeje, la pelota en la media luna La meten otra vez al área, Jiménez ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente! A los 43 después de un despeje la metieron en el área Y como buen goleador No la dejó picar, media vuelta Ahí adentro, golea el rojo en la plata Independiente está en la próxima ronda Lo hizo Matías Jiménez Independiente 3, Ciudad de Bolívar 0 Tarde noche redonda para Independiente A la salida de un córner Jugando con la línea del último defensor Valencia Habilitando a propios y extraños Habilitó a todos el 4 de Ciudad de Bolívar Lo que tardó Valencia en salir Y el aprovechamiento De Matías Jiménez Definiendo de primera abajo Imposible para Cavallotti Redondea una jornada